Bueno, vamos a probar el modo zombies del nuevo Call of Duty Vanguard, a ver qué tal está, a ver si... ¡Joder! Hay que darle dos veces a la A, tío, para que entre. Mira que... no entiendo para qué... Bueno, vamos a ver. ¿Adolf Hitler por ahí? No, Adolf... no, no sé. Sí, es que son nazis. ¡Qué peras! ¡Qué peras! ¡Están locos! Su maquinaria bélica se hizo añicos en Stalingrado, pero su régimen sigue intentando arrancar la victoria de las fauces de la derrota. Un batallón de las SS recorrió el planeta buscando formas sobrenaturales de ganar la guerra. Los lideraba el hombre más peligroso que he conocido. El Oberführer Wolfram von List fue el quien destruyó mi vida y me costó mi alma. Von List reunió a expertos de todo el Reich, historiadores, arqueólogos, exploradores y a sabios de lo oculto, como es mi caso. Les ayudamos a saquear antigüedades sagradas, pero ninguna de ellas otorgó a von List el poder que buscaba. Entonces, en Polonia sucedió algo que lo cambió todo. Otro intento nazi para alterar el curso de la guerra. De alguna forma, debilitó la barrera entre este mundo y el más allá. Liberó a las fuerzas de la oscuridad. De repente, a muchos kilómetros, cinco de los artefactos despertaron. Las reliquias invocaron a unos demonios ancestrales, por así decirlo. Por así decirlo, ¿no? Que llegaron con promesas de poder. ¡Hostias! ¿Qué coño? ¿Eso no son zombies, primo? A ver, que seguro que el demonio invoca a los zombies, ¿no? Que no te digo yo que no. Muy bien, búho. Perfecto. Yo, por suerte, tengo ya las moneditas preparadas. Aquí están. Hombre, creo que difiere un poco de... ...despertar a los muertos y planea recuperar lo que los nazis... ...de lo que vimos en la campaña. Al final de la campaña, ¿no? ...están congeladas en las fosas comunes del frente oriental. Para detenerlos, necesito encontrar aliados. O el Reich de los milanios nos consumirá a todos. ¡Dale, loco! ¡Qué co... ¿Cómo es posible, tío? ¡Demonios! ¡Madre mía! Vale, vale, sí. Ok, fuera. Quitamos mensajes. ¿Zombies? ¿Qué es esto de zombies? A ver. Viaja a través de portales para enfrentarte a los zombies. Completar objetivos y conseguir recursos. En cada nuevo objetivo, los zombies serán más difíciles. ¿Objetivos? A ver, que yo quiero jugar al modo de toda la vida, ¿sabes? En plan con las rondas y eso. Yo no quiero gilipolleces de cosas raras que se inventan. No, 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 eh. No me vengas con tontería. Mejora con corazones expiatorios, esencia y restos para aumentar tu capacidad en el altar de los pactos, en la potenciadora, en la mesa de creación y mucho más. A partir del cuarto objetivo, puedes intentar la extracción para huir de las rondas con puntos de experiencia extra. ¿Qué? Parece que tenemos dos modos. Explora nuevos misterios del heteroscuro y unete aliados del otro mundo para impedir que el Overführer von Liszt y Cortifex, señor de los demonios, se hagan con un ejército de no muertos. Y la otra opción es darle a la partida privada, que bueno, sería lo mismo, pero sin guiris. Pues yo creo que mejor le damos a la partida privada, que estamos él y yo y ya está. Y me da que no hay modo rondas. ¿No hay? Solo se ríe de ti, Gus. Japonecito es un cachondo. A ver, destructor oscuro. Reventador de sombras. Martillo de la ira. Triturador de velos. Legionario de la noche. Mira, este es para ti, Antonio. Soldado del éter. Exterminador de renacidos. Cazador de espíritus. Infra guerrero. Conquistador de cuerpos. Sí, nombres muy tochos, muy guays y todo eso, pero yo qué sé, me voy a quedar con... Con... Con nada porque al final se eligió automáticamente. De puta madre. Habéis venido a rescatarme. Soy el profesor Kraft. Los artefactos muestran... Vale, había un... Un arma que era legionario oscuro, creo que era. O algo así. Esa es la tuya, Antonio. Pero esto... Tienen puntos, tío. No, no, no jodas, loco. No, no, no me mola. No me mola. Esto de... Esto no es un puto RPG, tío. Esto... Es que tienen que salir los numeritos y tienen vida encima de la cabeza, ¿no, cabrón? ¿Esto qué es? Anda. Puder. Recuerdo lo que costaba que te salieran los monos estos. Y mira. Esto que le por culo. ¿Qué coño? Se me imagina que nos tenemos que meter un portal de estos. No tengo ni puta idea. Creo que era una escopeta. No me fijé bien, pero... Sí, todo muy bonito. Cosecha. Tenemos transmisión. Tenemos bleeds. No sé si tú has jugado Revan alguna vez a esto y sabes más o menos cómo va el tema. Pero vamos, que nos tenemos que meter en alguna mierda de estas. Yo qué sé. Me voy a meter en cosecha y listo. Por aquí. Campeón. Vamos. Venga. Vamos a ver qué es cosecha. Xaraxis, es hora de alimentarse. Esto parece que te manda a otros mapas, haces lo que tengas que hacer, ganas puntos, regresas aquí y los inviertes aquí. Ñe. Como dice Antonio, un Call of Duty Zombie sin modo ronda. Caca a la vaca, Julio. Bueno, bueno, bueno. ¿Dónde están mis tablones? ¿Dónde están mis...? Yo no quiero hechizos. No, 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 no. ¿Que podría ser más efectivo? Sí. ¿Un hechizo ahí anti-zombie para que no entre ninguno? Sí. Pero así no hay entusiasmo. Así no hay peligro. Yo quiero ver cómo van derribando mis tablones sufriendo por tener que construirlo. Esto... Nada, que esto... Esto me acaba de desfraudar feamente, ¿eh? ¡Hala! Fusion. Y es una pena, ¿no? Porque... Claro. Con la manía que tiene Activision de sacar... ¡Ostras! Call of Duty cada año, pues... Pasan estas cosas, ¿no? Que no... No consiguen sacar... O crear algo que valga la pena y... Vale, yo no me estoy enterando muy bien. ¿Qué coño estoy haciendo, eh? ¡Cuidado! Vale, tenemos que buscar el... Aquí. Aquí, vale. Tenemos que poner aquí la... La runa. Venga. Faltan cuatro. ¡Anda, mira! ¡Amo! ¡Oh, perra! O sea, está guay matar zombies, pero... Pero mola más que sean por rondas, ¿verdad? El clásico, tío. En ese aspecto, creo que... Los jugadores... Veteranos de Call of Duty... Somos... Un poco... De mente cuadrada. No... No nos pongas cosas raras porque... No nos mola, Julio. ¡Hala! ¡Tata! ¡Vamos a desatar el caos! Supongo. ¡Espero no terminar vomitar! ¡Anda! Esta es una de las bebidas. Ah, vale. Tarde. Estaba leyendo. Las entidades del hétero oscuro tienen sus necesidades. ¿Qué? El mundo se hace más duro, ¿vale? ¿Dónde está mi cámara? Deja que la mueva un segundo para que veáis. Ahora estamos, digamos, como que en la segunda ronda. Antes estábamos en la primera cuando empezamos. Y ahora al regresar aquí, pues estamos... En la ronda 2. Tenemos 2030 puntos, creo. Así que ya que sé. Vamos a ver si nos sale el arma alienígena. Que no lo veo. Por cierto, que no lo veo. Pero bueno. Madre mía, Gus. Madre mía, el chiste, chaval. Negro, negro. Vamos a Blitz. A ver qué hay en Blitz. Ya hemos probado cosecha. Ahora vamos a probar Blitz. Revan está haciéndole un sacrificio al altar. Dejemos que sacrifique ahí cosas y haga sus cosas de nazi. Medio nazi, perdón. Medio nazi. Venga, vamos. Nuevo objetivo he encontrado. Blitz. Ok. Tiempo para la extracción. Un minuto veinte. Anda, espérate. Esto es prestigitación, ¿no? Y es gratis. Guay, ¿no? Es por tiempo. Es por tiempo. No mames. Bueno, creo que es por tiempo. Está esa barra blanca ahí. Que parece que se va a acabar. Sayonara, hijo de fruta. Que la fiesta no pare, no pare, no. Pero ya se podría morir de un disparo, cabrón. Anda, insta kill. Insta, cójala, cabrón. ¡Pursia! ¡Pursia! Ahí está, kill, bro. Veo ahí a Revan disparando. ¡Para! 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 Creo que el compañero... Bueno. Está gastando balas, pero... Bien, objetivo completado. Lo hemos logrado esto. Ya está, ya se ha acabado esto. La enemistad eterna del overfueling Wolfram Bonlist. Buena suerte. Y ahora que regresamos a casa. Todo una victoria. Hasta la bola a 8 te lo dice, Gus. Estás mal de la cabeza. Habéis atacado. Y sé que Bonlist ha sentido el golpe. Es lo que merece. Bonlist estará ocupado. Bueno, pues ahora estamos en la ronda 3. Como os comentaba, cada vez que regresamos... Pues pasamos a la siguiente ronda, entre comillas. ¿No? Y esto... Pues... Sacrifica corazones. ¿Pero yo qué? ¿Tengo corazones? Tengo dos, tengo dos. Vale, vale. Pues poca... A ver, poco común. Probabilidad de ralentizar a un enemigo normal con disparos. Pues supongo. No tengo claro si este trato ha sido favorable para... Y... Ah, no. Pero creo que ya lo había comprado nuestro compañero. O no. A ver, la munición de las armas guardadas se repone lentamente con la reserva. Inflige más daño al disparar estando inmóvil. Vale. Bueno, estoy haciendo pactos con el diablo. Perdonadme. Pero... Anda, anda, anda. ¿Cómo suena eso? ¿Qué arma lleva este hombre? ¡Ah! Suena potente, ¿eh? Ese le... Le tocó algo bueno a Revan, ¿eh? Es que suena potente. Suena alien. Ha mejorado. Creo que ha mejorado, ¿eh? Vale, tenemos pocos puntos. No podemos hacer nada aquí. Madre mía, madre mía. ¿Dónde ha quedado el mapa que lo ibas abriendo poco a poco? Con los puntos. Comprando... Eh... Cositas en la caja. Buscando la caja cuando se teletransportaba. ¡Ay, ay, 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 ay! Chico, ¿qué quieres que te diga? No sé. ¿Cuánto cuesta mejorar armas? ¡Tú! ¡Jijiji! Cuesta un poquito caro. Vale. Creo que no hemos ido a... Transmisión, ¿no? No, hemos ido a cosecha, a bleach y no hemos ido a transmisión. Pues nada, vamos a transmisión. Aquí parece que hay Jaggernaut. ¡Qué gratis! A ver, ¿solo puedo llevar una cosa? No, parece que puedo llevar dos. Nada, Julio, vamos a probar. A ver qué tal el último modo que es transmisión. ¡Hala! Toma el porco. No me rompan la bola. Ocho ganas dos. Déjala tranquila, ¿eh? ¡Hostia, esto que es! Tenemos que seguir a la cabeza flotante. Vale. Muy bien, muy bien. Venga. Esto hay que tomarse a un serio. Voy a ir con la STG. ¡Recargo! Turnamos para recargar como profesionales. ¡Oh, premio! ¡Double point! Madre mía, cuando antes salía una doble puntuación, una insta kill, se me ponía dura, cabrón. ¡Guau! ¡Qué tiempo es aquello! Ahora no. Ahora es como... ¡Ah, vale, guay! ¡Mina, cabrón! Que lo dejamos un poco y el tío se para, ¿eh? Esta cabeza de Ether... ¡Está volviendo lago! ¡Oh, oh! Cuando veía que era rojo, dije... ¡Buah! Ahora ya está muerto. ¡Bomba nuclear! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! Vale, ya estamos llegando al final, ¿eh? Ya. ¡Oh, yeah! Habéis enviado el mensaje, y tal. No va a responder nadie. Están solos. Vamos a fabricar otro orden. Esperemos que quien responda nos... Cuando quiere la bola, se le ocurra, ¿eh? La bola 8, digo. No... No la bola esta que estamos... Siguiendo y protegiendo. Esa no. Pues parece que hemos probado todos los modos de juego, ¿no? Sí, el mundo se sigue haciendo más duro. Estamos en la ronda 4. Se sigue, yo que sé, ampliando. Tenemos 9.000 pavos. Vamos a ver que no te para... ¡Eh, toro! Ojalá pudiera enseñar a todos a disparar como yo, pero encaja muy bien en mi... Bueno, ya que... Vamos a ir terminando... ¡Hostia puta! Con el... Con la partida... Pues vamos a gastar el dinero en... En mejorar un arma, yo que sé. En plan, a la verga, ¿no? Así que vamos a mejorar esta que... Que esta mola. Potenciador. Potencia. Bien. ¿Tengo algún corazón por aquí que sacrificar? Sí, de puta madre. Ah, mira, ahora están en... En morado. Mola. Los enemigos muertos a causa de explosiones... Vale, yo no exploto gente. Así que... Gran probabilidad de mantener equipamiento tras usarlo. ¿La munición de las armas guardadas? No. Pues... No me mola. Pues cosecha. Que es la que tengo aquí al lado. Tomar por culo. Pero bueno, que el mapa se expande. Campeones, hay que ir por allí, por allá. A dar vueltas, a buscar. Revan se nos perdió por ese edificio. Nosotros nos quedamos aquí en la base porque somos gente humilde. Venga, vamos a probar nuestra arma. Dejan caer runas al morir. Contienen parte del poder de Cortifex. El devorapecado se alimenta de runas. Oh, chaval. Madre mía, cuánto daño, ¿eh? De un tirito. Oh. Con la potencia, papi. Ya, ponemos aquí una runa, chicos. ¡Venga! Supresor. Vale, yo creo que esas cosas también son para el modo online, ¿no? Estamos subiendo el arma del nivel aquí. Pero que nos cuenta para el modo online, creo. Me pinta, ¿no? Au. Vamos a poner la última runa por aquí. Es como si lo fueras. Buscad el obelisco. Necesito comer. Joder. Toma tu comida, cerda. El devorapecado suye. Buscad los juguetes. Está arriba. Me cago en la madre. A ver, ¿por aquí no se puede entrar? No, mejor. Por aquí, a ver. ¡Ey! ¡Wey! Mira ahí, Mo. Joder. Con los tíos bombas. Se aparecen delante, coño. Yo, loco. Quiero poner... Quiero poner... Dios, la virgen. ¿No para de salir puta gente aquí o qué? Venga, venga. Vamos a poner mierda de esta aquí. ¡Hala, ya está! Me cago en la leche. Joder. Yo sé que tengo monos, ¿sabes? Los tíos aquí, pero... No podría acurrucarme y echarme a dormir. ¡Qué satisfacción! ¡No! ¡Excelente! ¡Necesitamos a nuestros demonios bien fuertes! Muy buenas, Ignacio. Bienvenido. No os noto muy cansados. ¡Uh! Pero si necesitáis retiraros... ...hay una manera. Hay una manera de retirarse. Venga, cuenta, cuenta, cuenta. Extracción. ¡Hostia, qué guay! ¡Qué guay! Es que quiero acabar ya, ¿no? Entonces, la extracción es como... Venga, pues... Cada uno para su casa. Pues... Bueno, yo iba a terminar ya. Pues nada, aprovechamos y hacemos la extracción. Que seguramente pase algo interesante. Vale, se va a abrir un portal de fesura. Dirigidos aquí enseguida. Vale, se va a abrir un portal de fesura. Ok. Tus soldados se cansan de luchar. Mis renacidos no. Cuidado. Hostia, que ya se acabó. Au, 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 au. ¡Duele! Esto, el portal, ¿dónde estás? Ah, vale, vale, vale. Tenemos que aguantar, mierda. Y barca y toda la que tus presas está venido. ¡Lanzamiento! No me jodas. ¿Qué hay grandes ahí? Hostia puta. Putada puta. Anda, mira por aquí hay algo. Deja que tomemos esta bebida gratuita. Hostia, ¿verdad? Ojalá pudiera enseñar a todos a disparar como yo, pero... Me cago en la leche. Oh, oh. Cuidado, cuidado. Al menos no nos pueden pillar por sorpresa. Vale, pero tenemos como una ulti o algo, ¿no? Baja instantánea. Buah, de puta madre. ¿Dónde está el grandullón? Aquí. Ay, su puta madre baja instantánea. Ese no muere de un tiro. Au. Duele. Me duele, joder. Upa. Que vengan en línea recta, joder. A ver. ¡No! ¡No, Revan! ¡No! Vale, a ver. Tengo como una ulti. A ver, ¿qué es esto? ¿Qué hace esto? ¿Qué hace esto? Son huevos ahí. Mierda, mierda. Espérate, porque ya había que escapar por el portal cuando yo estaba leyendo que había que aguantar. Mierda. ¡Vamos, Revan! ¡Levántate, coño! ¡Me cago en ni... ¡No leen a sus amigos! Bueno, ya hemos probado el modo zombie del Call of Duty Vanguard. ¡No leen a sus amigos! ¡No leen a sus amigos! ¡No leen a sus amigos!